muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo en esta ocasión a state of the sky 2 un nuevo juego exclusivo para microsoft o en este caso ordenador también y bueno es simplemente zombie no hay mucho más que decir zombie puro y duro supervivencia y algo pues que que a mí me encanta vamos a ver tenemos que elegir dos personajes se trata de hacer una comunidad tal igual y bueno vamos a ver primero parece parece importante primero algo de cardio vale por si tenemos que correr así que bueno vamos a coger viejos amigos y vamos a callarnos un mes oh shit 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 keep moving keep moving que es esta mierda loco es como si todo vuelvo fuera una vida abierta tenemos que seguir moviéndonos esa puerta nos deberá mucho era mejor que este lugar valga lo que nos costó llegar vale vamos a de acuerdo me gusta como piensas venga vamos a probar los controles vamos a probar todos los controles vale se trata de no morir vale ya que es un juego de supervivencia en este caso tenemos que estar a punto de dañarse joder que seguridad no hay nadie vale no hay gastos del ejército a loco anda mal deberíamos recolectar suministros y no no sabes que si bueno vale pues vamos a recolectar ok vamos a ver por ahí que hay vamos a buscar vale, lo guardamos todo no quiero usar vendajes ahora mismo vale, cuando utilizas la la búsqueda rápida venga, se rompió vale ahora mismo no tenemos armas vamos a seguir investigando todo revisar el campamento de refugiado en búsqueda de suministros vamos a buscarlo todo y esto que es, bolsa de refrigerios vale y vamos a buscar más por aquí a ver si hubiera algo nada aquí puede que sí bueno, en principio hacemos la búsqueda rápida porque vas a morir si no encuentras el arma más fuerte ya lo sé máquina pero a ver si vale vamos vale, hacemos mucho ruido pero bueno, ahora mismo eso no importa porque queremos darnos vida ahí un poquito a ver hay un hippie venga a tu casa máquina seguimos vale, por aquí parece que no sé nada este es un lugar me da mucha grima fumé en la trulla además hay 20 zombis behind us que turn around más refrigerios no sé ahora mismo para qué sirve tanto refrigerio pero vale, ya hemos encontrado vale, inventario abajo tenemos el destornillador oxidado esto lo podemos equipar vale perfecto pues ya tenemos eso equipado vamos a seguir buscando en el caso de que hice la falta todo vamos a mirarlo todo vale vale después de este tiempo estas personas esperaban encontrar claro lógico hay que hay por ahí un artículo encontrado vale 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 que hemos vuelto un milagro por lo visto según dicen hemos vuelto porque se nos olvidaron comida y bueno nos encontramos en el carpamento nos encontramos en el campamento esta mierda vale vienen más gente si vale perfecto vamos a seguir buscando no pasa nada ahora mismo podemos hacer una búsqueda rápida porque no pasa nada vendrán algunos que otros joder no vamos a morir tan pronto es lógico ¿no? digo yo vale todo cogido y ahora aquí hay como una puerta en la que vamos a entrar ¿qué hay por aquí? adentro de en el campamento abandonado y busca suministro muy bien ¿qué es este lugar? no sé ¿el aniversario central? vale ya tenemos la linterna no podemos entrar por aquí ahora mismo no queremos ni hablar con el compañero mierda quítamelo ¿qué pasa loco? ¿qué le estoy dando tío? madre mía del otro lado de la reja y yo pero si lo estaba quitando y no no había problema y todo el mordedor me mordió hijo de puta ahí va la comida y camas bueno ahora venimos a ver qué hacemos la ha mordido vamos a tener que buscar la comunidad vale vamos a darle de nuevo a esto vamos a buscar por aquí por si hiciera falta o hubiera algo quítate vale ha salido de ahí quita la máquina vale otra miren esta regla la habríamos olvidado vale aquí nada y ahí nada vamos a quitar la luz que llevamos por fuera diablos esa gordura sí que pita está como si nunca te hubieran mordido aunque ya no mordido antes vale vaya que vio lo sucedió aquí vale ahí hay uno vivo que cojones que cojones que cojones y adelántate y busco otra manera de salir del campamento venga pues entonces vamos a buscar a ver qué tal y bueno los gráficos no son muy no son muy para allá son muy parecidos o casi iguales que los del este o de que hay uno pero pero siento como si yo estuviera en llamas vale se va a cambiar vale eh me da a mi que se va a transformar seguro cuchillazo vale ahora mismo no quiero ese cuchillo vamos a buscar por aquí primero a ver si hay algo si ahí parece que hay algo también vale vamos a buscar algo para la fiebre vale pulsamos B entramos en sigilo y así vale gatillo y a la X matamos a los colegas vale ya hemos activado ya hemos activado alguno bueno no pasa nada seguimos por detrás con cuidado ¿qué le pasa a eso? uff un chillo a los otros que chilla oh oh que grande por las escaleras vale primero primero voy a voy a subir del tirón y me dejará a los colegas ahí y no pasa nada ¿qué hacen aquí? este campo fue desmantelado también no hemos probado nada en días lejos la reutilizó la reutilización estrategia de recursos los jefes cancelaron toda la operación el ejército ya no está claro excepto para uno todo lo pensado que pudieran ser útiles aquí ¿En serio? Es como si mi sangre estuviera en llamas. He escuchado ese síntoma antes. Va a morir de que me vio la mano en sangre. Es que lo de la sangre por todos lados va a morir. Si los medicamentos normalmente no seguirán, mejor ve al CIV. Vale. Vamos a hablar con el colega. Gracias por tu ayuda. Vale, vamos a mirar. Por aquí abajo tiene que haber alguien también. Vamos a quitar la linterna. Ahora si la linterna también los alerten. Sería demasiado... Demasiada inteligencia artificial, pero bueno. No sabemos si la han mejorado tanto como para eso. Vale. Vamos, vamos corriendo. Vale, ahí hay un hippie en la puerta. ¿Por qué si aquí los últimos caminos se fueron hace días? Vale, pues... Él es la doctora, un soldado no lo envió a buscarte. Nunca se rinde, ¿verdad? Bien, ¿qué necesitas? Mordido a mi amigo, dice que su sangre está en llamas. Ya veo, será mejor que me acompañes. Venga, pues vámonos. Uff, ¿por qué tiene allí? Esa cosa en la jaula se parece a lo que me mordió. Estás viendo la plaga de sangre cuando te atrapas desde dentro. Espera, ¿entonces voy a convertirme en una de esas cosas? Totalmente. Lo harás si yo no estuviera aquí. Tú, es hora de ayudar. Vale. ¿Qué hay que hacer? Tómate un linterno y busco un jardín de muestra dentro para que me lo encuentres. Vale. Muy bien. Y vamos a entregar eso. No hay medicamento. No hay cura. Eso es malo. Necesito una enfermería para cultivar una dosis. El campamento está comprometido. Gracias a todo el suelo, los zombies están tomando el perímetro. Pero este. El día del que hablábamos, ya llegó, es hora de irse. Sabes que no puedo abandonar a Charlie. Si te quedas yo también, entonces me iremos los dos. Charlie ya no está. Pero este hombre aún no me necesita. Así es. Bien, pero necesito despedirme, ¿está bien? Madre mía, no lo irá a leer. No hay niña de eso raro, ¿no? No tenemos mucho tiempo. Oye, necesito mi ayuda con algo. Era una persona, claro. Lo de la jaula era una persona. Charlie y yo éramos todos los que nos quedaban. Solo quería una opción, pero no tengo la fuerza. ¿He entendido? Vale. Vamos a apuntar arma de fuego. Y... Dispar arma de fuego. Lo siento. Espero que ahora estés en un lugar mejor. Ok. Y bueno, parece ya... Oye, lo siento. Sé que soy un desastre. Pero por favor, no me dejes a cuidar así. Que no, que nada. No hay manera. Alguien tiene que venir con todos nuestros grandes planes. Gracias. Espero que nunca me tenga que pagar un favor. Hey, ven aquí un minuto. Vale. Vamos a la ciudad de la ladera. Vamos a la ciudad de la antiplano. Vamos a la ciudad del valle. Tenemos que encontrar un lugar establecido. Hay tres ciudades cerca de aquí. Una ladera, otra de plano. Bueno, vamos, tío. Antiplano. Venga, a la ladera mismo. Chau, no. Te lo siento de reconducto. Vale. Vale. Montese, señor. Y nos vamos. Vale. ¿Cómo que lo hacemos sin la armadura? Es simple. Nos quedamos juntos. Ah, va solo. Vale automáticamente. Vale, ahora mismo. Es fácil. Pertenecemos. Vale. State of the Kai 2. Vamos a ver qué tal. Tengo las expectativas bastante altas en el juego. Y bueno, espero que cumpla. Por ahora, bien. En la línea de lo que esperábamos. Zombies, supervivencia. Tiros, golpes en la cabeza. Mordeduras, mordeduras y todo eso. Maldita sea, no queda más de gas. Pero que sea mejor empezar a buscar un poco. Ahora necesitamos más combustible. Por la manera en que progresa la peste de sangre, tu amiga no durará mucho sin lugar para descansar. Yo voto porque escuchemos al doctor. Tengo que encontrar un lugar para establecernos y rápido. Por primera vez, el ejército y yo estamos de acuerdo sobre salir al camino y encontrar una nueva casa. En el lugar en el que podamos construir lo que necesitamos para mantener tu amigo con vida. Ok. Bueno, pues vamos a encontrar la casita y vamos a dejarlo por aquí. A ver. Las acciones multijuadoras ahora están desbloqueadas. Establecer. Establecer tu preferencia multijugador. Pues bueno, en principio solo amigos, pero como no... Que ponga que por ahí lo que vi... Vale. Se está creando la sesión. Vale. Vamos a... Vale. La doctora sabe lo que hace. Estará bien. Resiste. Tenemos que encontrar un lugar para establecernos. Vale. Bueno, pues vamos a encontrar primero una casita. A ver si podemos. Vale. Ahí parece que hay algo. Vamos a buscarlo. Rapidito. No puedo llevar nada más. Vale. Pues entonces vamos a abrir el inventario. Vale. Y vamos a... A tirar esto. Vamos a abrir esto. Vamos a coger eso. Vamos a meterlo primero en esa casa. A ver que encontramos por ahí. Si hubiera algo. Y bueno. Vamos a meterlo ahora. A los colegas que hayan por aquí. Si es que hay. Bueno. Esto es un baño para empezar aquí. Ni nada. Vale. Vale. Se escuchan cosas. Pero se escuchan que están aquí. Vale. Solucionado. Venga. Vamos a... Vamos a buscar ahora este por aquí. ¿Dónde voy a poner esto? Vale. Vamos a... Vamos a ver. Guía para civil. Escampamiento. Nada de incendio. Vandalismo. Nada de ruido. Vale. En principio esto vamos a tirarlo. Y esto también. Para quien hay diario. Creo que pasaron ya siete meses. Vale. Venga. Pues vamos a... Vamos a tirar esto y esto. Vamos a guardar esto. Vamos a seguir buscando cosas. Equipo de herramientas. Equipo de herramientas. Vale. Pues de nuevo vamos a tirar cartitas. Vale. Eso no es importante. Buscamos todo. Ahora me ha encontrado. Reserva de comida parece. Vale. Venga. Quítate. Ahí hay un hippie. Ahí hay un hippie. Vamos a... Vamos a entrar. Vale. El equipo ha encontrado mochila. Recursos de medicamento. Vale. La cogemos. Madre mía. Mochilote que se ha puesto el colega. Vale. Venga. Nos vamos. Vale. Vamos a la ubicación marcada en el mapa. Vale. Vamos a... Vamos a ver. Vale. Ahí atrás parece que venía alguien. ¿El problema es quién? ¿Quién es? Vale. Lo reventamos. Y nos vamos. Venga. Vámonos a la ubicación que marca... Mapa. Vale. Aquí parece que no hay nada. Está esto un poco reventado. No pasa nada. ¿Esto qué es? No hay hueco. Vale. Y tenemos otra mochila. Vale. Artículo de fabricación. Bueno. Vamos a dejarlo en principio. A ver. Vale. Hemos buscado eso. Vamos a... Vamos a... Vamos a... A la casa. Y una vez que encontremos la casa... Vale. Vale. He... Trabajado la cabeza. Y ahora vamos a buscar a ver si... Vale. El cabrio también influye mucho. Espero que no escucharan nada. Vale. Hay que limpiarla ahora supuestamente. Vale. Vamos a abrir. Nosotros... Vale. Seguro al edificio. Para asegurar los dos edificios debes explorar cada habitación marcada en mi papá. Debes eliminar todos los zombies. Una vez asegurados, seguro temporalmente en una zona. Vale. Pues vamos a... Vamos a buscar todas las zonas. Vamos a ver que no hay por ahí ningún coleguita. Vale. Un coleguita. No me dejan ni compañero. Vale. Y... Ya hemos entrado en estas habitaciones. Quizá arriba. ¿Hay algo? No. No hay nada. Sí, efectivamente. Por fuera podemos subir arriba. Y vamos a ver si... Todas las zonas están listas y limpias. Vale. Está todo despejado. Debemos reclamar este lugar y mudarnos. Hey Doc. We found a spot. We found a spot. We found a new base. We found a new base. Encuentramos que una vez reclama en el sitio. Mi paciente y yo nos veremos allí. Vale. Él va a reclamar una base. Interactó con el punto de reclamación. Y cumple los requisitos. Vale. Pues aquí se reclama la base. Vale. Aquí arriba. Antes no nos salía. Pero bueno. Ahora sí. Vamos a ver. Una casa pequeña que puede ser defendida fácilmente. Con suficiente espacio para agregarlo a una comunidad pequeña. Total de espacio 10. Tiene que haber todos estos requisitos. Vamos a reclamarla. Mudarse. Desmanté la instalación. Ir en bolsa de recursos. La construcción es más rápida después de mudarse. Confirmar. Ahora que encontraste una buena casa. Nuestra próxima prioridad es construir una enfermería. Calderar recursos y realizar muchas otras. Vale. Vale. Vamos a ir guardando cosas. Vale. La caja de químicos. Vale. Todo eso vamos a dejarlo. Vale. Empacar con los suministros la mochila para fácil transporte. Ahora mismo nada. Vamos a producir munición al azar. Vale. Pues vamos a dejarlo trabajando. Vale. Lata de combustible. También vamos a trabajar un poquillo. Desmanté la material de pieza. Vale. Necesito 6 de oro para más almacenamiento. Vale. Pues vamos a esperar. Vamos a esperar. Usar cocina. La que podemos hacer. Vale. Tres trozos de pizza. Cubro un poco la comida. Y mientras se ve ya podemos encontrar. Vamos a ir probando eso. Vale. Un sobreviviente. Tiene la plaga. Reserva de comida. Muy baja. Perfecto. Lo sabemos. Vamos aquí abajo. La concurra. Cerca de cómo salvar. Vale. Ver camas. Esta alteración está mal. Vale. Vamos a ir mejorándolo todo. Abre la pantalla de base. Centro de mando. Habitación de litera. Vale. No. No vamos a hacer nada ahora mismo. Vamos a ir arreglando todas las zonas. Vale. Bueno. Pues vamos a dejarlo aquí en principio. Y bueno. He hecho una pequeña introducción. Así que bueno. Ya sabéis. Si os está gustando. Si os mola. Dadle a like. Suscribiros. Compartid todas las cositas. Y dentro de poquito. Más. Así que nada. Nos vemos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Guarda. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.